Hola, pues tal y como les decíamos hace un rato, vamos a seguir hablando de música y en esta ocasión pues vamos a hablar de otro festival de Segovia, el Sego Rock. Y hemos traído pues dos personas que lo organizan para que nos hablen con más detalle de lo que va a pasar en este festival. Hola, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Tilly Ciri, Sego, ¿qué tal estáis? Bueno, pues mira, yo la primera pregunta que quiero haceros es cómo surge la idea de crear este festival que si no me equivoco no es la primera celebración, ¿verdad? No, es la tercera edición. La verdad que es curioso la forma en la que se nos ocurrió. Hay que decir que Sego Rock viene de Sego, de este señor que tengo aquí, que es un auténtico crack y bueno, se le ocurrió hace muchos años, yo soy DJ y bueno, nos hemos movido por toda España con otro tipo de música, con música electrónica y Rubén siempre venía conmigo. Siempre a la ida íbamos escuchando mi música y a la vuelta siempre me ponía la polla, récord, escorbuto, bueno, todo ese tipo de grupos que yo al principio decía, joder Rubén, qué pesado estás. Me dijo un día, dice, seguro que va a llegar el momento en el que esto les pueda atraer a pinchar a tocar algún sitio. Digo, joder, este está flipado, lo primero que pensé. Y bueno, luego pasó el tiempo, pasó el tiempo y el Sego, que es muy valiente, dijo, ¿por qué no llamamos a mis amigos? Que, bueno, de hecho siempre que llegábamos al pueblo nos daba por hacer cosas. Un día sacábamos los altavoces a la puerta del bar y me ponía a pinchar yo, otro día llamábamos a unos amiguetes para que se pusieran a tocar en la puerta del bar y así a lo tonto, pues hace tres años decidió hacer el Sego Rock, que eran cuatro o cinco grupos de la zona que venían a tocar y bueno, pues nosotros estábamos ahí un poquito a ver qué pasaba. El año pasado ya se quedó pequeño la puerta del bar y lo trasladó al frontón, que hay como una especie de plaza y tal, y también se ha quedado pequeño y este año, bueno, la verdad que lleva todo el año dándole vueltas de cómo vamos a hacer esto y este año lo ha trasladado al polideportivo de Castro de Fuente y Dueña, que el sitio es espectacular en cuanto a organización se refiere, porque bueno, está muy bien para realizar un festival de esta categoría y este año la verdad que es el año con más pretensiones y el año que yo creo que va a dar el pelotazo. Pues no me cabe ninguna duda, de hecho estaba a punto de decirte, no me estás diciendo dónde se celebra el Castro de Fuente y Dueña, en efecto. Pues yo, el cartel es grande, como podéis ver, pero es que los nombres son enormes, ¿no? Es un cartel de lujo, Sego, cuéntanos ¿Cómo has conseguido traer a esta gente a este festival? Pues mira, llevamos desde diciembre detrás de los grupos y moviéndonos, consiguiendo patrocinadores, colaboradores, o sea, trabajo llevamos, llevamos meses ahí. Y nada, pues los grupos que tenemos, empezamos el viernes 16, empezaremos a las 10 de la noche, abrirán Coábulo, es el grupo que abrió el año pasado, es un grupo de la Ribera del Duero, y que vamos, que mete en caña para que empiece ahí el festival. Y luego tenemos a Suicidati Punto, que son de Madrid, que también, bueno, que todos mete en caña, pero bueno. También, también, y luego ya para rematar el mejor tributo a Marea, que es La Patera. Entonces, eso ya para rematar el viernes. Aunque luego, cuando termine, seguimos la fiesta en el bar Las Vegas, ahí en Castro. O sea, que eso no para. Eso empieza y... ¿Y qué nos vamos a encontrar el sábado? Pues mira, y el sábado empezamos a las 8 de la tarde, ya abrimos las puertas a las 7, y bueno, también durante el Bermud pondremos música, habrá ambiente, el café y tal... O sea, no vamos a parar. Y a las 8 empieza, y empezamos con Suena Catruena, este grupo que son de Cuellar, que han sacado disco. Luego tenemos... a ver, que esto del directo me pongo nervioso. A los 3 pollos, que son Daluche. Y luego ya, pues tenemos a Cirrosis, que, Ciri, te dejo a ti. Estuvieron el otro día, hicimos una presentación del Sego Rock en Aranda de Duero, y hay que decir que Cirrosis, que es uno de los cabezas de cartel, aparte de ser amigos nuestros, porque la esencia de este festival, sobre todo, es que es una familia. Al final, somos 4 amigos que estamos echando una mano al Sego a que monte estas cosas. Y bueno, el otro día, la presentación de Cirrosis, la verdad que nos sorprendió, porque vienen con formación nueva. Tienen un nuevo guitarrista, tienen un nuevo trompeta. Blas Hill, que es el cantante, puede desplegar todas sus dotes artísticas, gracias a que solamente tiene que cantar. Y la verdad que el directo suena espectacular. O sea, merece la pena cómo está Cirrosis y cómo se va a estrenar en este Sego Rock. Y luego, además, hay más cosas, aparte de Cirrosis. Además, falta el plato gordo. Y luego, el plato gordo, que es el cabeza de cartel, Gatillazo. Que es, vamos, llevamos años queriendo que viniera, y lo hemos conseguido. Es el sueño de esto, ¿eh? De hecho, decir que Gatillazo es el grupo de Baristo, el rey de la baraja. Claro. Es lo que era la antigua Polla Records, de alguna forma. Porque es el alma, ¿no? De ese grupo. Sí, cuando tocaba la Polla Records, queríamos traer a la polla. Dejaron de tocar y ya Gatillazo. El sueño que tuvo este señor, cuando volvíamos de fiesta, siempre me ponía la Polla Records. Y era el sueño de él. O sea, quería traer a Baristo algún día a su pueblo a tocar. Y bueno, este año le tenemos ahí. Este año, la verdad que es un sueño hecho realidad. Pues bueno, además, creo que aparte de todo eso, tenéis ayudas, ¿no? A la gente que vaya a ir a verlo. Quería saber un poco el precio y qué es lo que concede esa entrada, ¿no? Pues sí. Bueno, nos hemos dejado a Narcólica, que es el grupo de Aranda, que también, ¿sabes? Mete en caña también, como todos los demás. Y luego, para rematar la noche, tenemos a Quemando Rastrojo, que son de Fuentesauco. Y luego la fiesta sigue en el Bar Las Vegas, o sea, completita. Pues nada, pues como tenemos ya muy poco tiempo, quería decirte eso. Cuéntanos un poco los puntos de venta de entrada. Bueno, pues los puntos de venta, pues tenemos en Aranda, en 5 puntos. En el Baibé, en Central, la senda, la vía del Zoo. Luego tenemos por internet, en Correos. Tenemos aquí en Segovia, en el Bar Santana. En Cuellar, en el Bar Chivito. Y luego tenemos también, pues en Castro Fuentidueña, en el Bar Las Vegas. ¿Y cuánto cuesta? Pues mira, la entrada anticipada son 15 euros y en taquilla 18. Ajá. O sea, ahí tenemos hasta el día 12 de anticipado. Además, también hay zona de acampada, ¿no? Sí, tenemos una zona de acampada. ¿Ciri? ¿Cómo está preparada? Está preparada hasta arriba. El otro día lo estábamos hablando. Tiene duchas, tiene baños... Bueno, está preparado para que cualquiera que venga de fuera pueda pasar unos días en Castro de Fuentidueña de la mejor manera posible y divirtiéndose, sobre todo, que es el objetivo de este festival, es que la gente se divierta. Pues como han visto ustedes, un entorno envidiable para ver un festival, buena música, a los que les guste el pan rock de toda la vida, y bueno, pues una gente muy ilusionada con esto, así que bueno, yo creo que es una buena perspectiva para pasarlo muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí este rato, esperemos que os salga todo muy bien y el año que viene nos vemos en la cuarta edición. Muchas gracias a ti. Muy bien, gracias. Continuamos ahora con Style and Rock, vamos a saber un poquito más de este grupo y del festival en el que participan. ¡Gracias!